5 síntomas de que estás embarazada antes que tu periodo se retrase. Este es un video de información. Antes de realizar cualquier tratamiento natural por favor consulte con su médico de cabecera. Las mujeres al sospechar de un posible embarazo deberían hacerse la pregunta, ¿he tenido relaciones íntimas en un mínimo de días? Muchas de ellas suelen llegar a pensar que están embarazadas, comprando test, o realizando análisis de embarazo, que pueden salir negativos. Pero al haber mantenido relaciones íntimas sin ningún tipo de protección, es mucho más probable que las mujeres puedan llegar a estar embarazadas. Muchas de ellas pueden llegar a sospechar de un posible embarazo principalmente por la falta del periodo menstrual. Pero, aunque quizás no conocías, existen diferentes síntomas, aparte de la falta del periodo, que podrían estar te indicando, muchas veces, que está embarazada. A continuación, te diremos algunos de los síntomas más comunes que puedes llegar a padecer si vas a ser una futura mamá. Las areolas de tus senos puedan llegar a presentar bultos pequeños, que suelen ser glándulas que se encargan de lubricar la piel que se rodea el pezón para poder amamantar a tu bebé. Podrás llegar a notar que tus senos cambian, volviéndose más sensibles. Puedes llegar a presentar lo que se llama un sangrado de implantación. Esta se produce al ser fecundado el óvulo, y puede confundirse muchas veces con el periodo, porque muchas mujeres suelen sangrar. Pero este sangrado no es igual al del periodo, suele ser un poco más marrón, y en menor cantidad. Posiblemente puedas llegar a sufrir un leve cansancio como síntoma de un malestar, llegando a sentirte más agotada de lo habitual, como si te fuese a dar una gripe. Todo esto se da por el aumento de la temperatura corporal que aumente el volumen de la sangre, causando que la tensión arterial baje, y que el corazón vaya un poco más rápido de lo normal. Muchas mujeres pueden llegar a sufrir cambios en el sentido del olfato. Distintas cosas que antes no percibían, o simplemente no les molestaban, pueden causar cierto tipo de rechazo en ellas, produciéndoles muchas veces, náuseas. Las náuseas, vómitos o mareos dependen de cada mujer. Muchas de ellas empiezan con estos síntomas desde el principio del embarazo, y muchas suelen producir estos síntomas mucho después. Estos síntomas dichos anteriormente, pueden llegar a ofrecerle a las mujeres una pista sobre si está embarazada o no. Si sufres alguno, o la gran mayoría, puedes saber que lo más probable es que estés esperando un bebé. Sin duda alguna lo ideal al sentir alguno de estos síntomas dichos anteriormente es que realices un test o análisis de sangre que confirme tu embarazo. Pero si posees alguno de estos síntomas lo más probable es que debas empezar a pensar que serás una futura madre. Espero que sirva mucho este video de información. No se olviden de ayudarme con un dedito arriba, y de compartirlo con sus amistades, y de suscribirte a mi canal para que no te pierdas ni un video nuevo. Muchas gracias gracias y que Dios los bendiga.